Hoy te voy a dar las tres razones principales por las que sigues en esa relación a pesar de que ya te diste cuenta desde hace rato que eso no va para ninguna parte porque ya viste desde el día uno unas señales así, mira no me caben ni en la pantalla, así de grandes de que eso no tiene futuro, pero tú sigues ahí. Sí, yo tengo tres razones, estoy segura que hay muchas más. Ah, y me gustaría leerte a ver cuáles son esas otras razones por las que nos quedamos ahí. Yo te voy a dar las mías porque también lo viví, porque también me quedé ahí mucho más tiempo del que tenía que haberme quedado. Y pierde tiempo una, pierde tiempo valioso, tiempo que se puede invertir en quién más, sino en una misma que al fin y al cabo una es la persona más importante de su vida. Razón número uno por la que tú te quedas en esa relación que no va para ningún lado porque ya se lo contaste a todo el mundo, porque es normal y es muy humano cuando uno comienza una relación sale y se lo cuenta a las amigas, a los amigos, a la familia. Entonces, después de que ya uno le contó a todo el mundo, pues con qué cara viene a decirle a esa misma gente que eso no cuajó, no importa. Es mejor ponerse roja un ratito que pálida toda la vida. Eso decían siempre en mi casa y yo creo que es verdad. Además, los amigos, las amigas, si son verdaderamente tus amigos, tus amigas, no te van a juzgar y es preferible. Si es que sientes que es un asunto de orgullo, bueno, pues bajar un poquito el orgullo con tus amigos, con tus amigas, que con el tipejo ese que te va a dar muy mala vida, porque si ya desde el principio tienes ciertos comportamientos que son bastante dudosos, hay que salir huyendo de ahí, en bombas. Razón número dos, porque es que uno cree que lo va a cambiar. Nada, sí, él ha sido así siempre, pero eso fue porque tuvo una ex que le hizo y porque su pasado y porque su niñez. Mira, nosotros no somos las psicólogas de esos señores. Su pareja que se busque quien lo atienda y si apenas están empezando la relación, con mayor razón, ¿para qué nos queremos meter en esa vaca loca? Cada cual que atienda sus problemas. Pero si uno a veces no puede ni con los de uno, imagínate para uno atender los problemas de un man al que apenas está conociendo. Normalmente esa gente no cambia, esa gente empeora, porque hay de problemas a problemas, cosas que pueden ir mejorando, pero hay otras que no. Y no es cierto que cuando nos casemos, cuando vivamos juntos, cuando tengamos un hijo, esos hombres van a mejorar. Te lo digo por experiencia propia y por la experiencia que me ha dado los miles y miles y miles de mensajes que ustedes me han mandado durante todo este tiempo. Otra de las razones, porque no son tres, son cuatro. Ya nos tienen de cuernos hasta aquí. O sea, no aguantamos un cuerno más. Lo sabemos, lo intuimos. Quizás no hemos encontrado la prueba más clara de que nos están poniendo el cuerno, pero uno lo siente, uno tiene esa maluquerita, ese dolor en el estómago, esa angustia, ese sin sabor. Y uno ya se la huele. Pero ¿sabes por qué seguimos ahí? Porque necesitamos prácticamente encontrarlo ya en la cama con la otra persona para uno decir esto se acabó, porque necesitamos o creemos que necesitamos demostrarle a todo el mundo que esos celos que sentíamos, que esa inseguridad, no eran unos celos ni una inseguridad inventada, que teníamos la razón porque yo le voy a demostrar a la mamá, porque yo le voy a demostrar a los amigos que me han dicho loca que es verdad que ese hombre me estaba poniendo los cuernos. ¿Qué más da? Nos vamos a quedar ahí perdiendo tiempo para demostrarle a un montón de gente una cosa que seguramente ellos ya saben desde hace rato. Y la razón número cuatro, pero no menos importante, porque no nos gusta estar solas. ¿Y sabes por qué no nos gusta estar solas? Porque no nos queremos lo suficiente. Y no pensamos que si no nos gustamos, no nos queremos, no estamos felices con nosotras mismas, ¿quién más va a querer estar entonces al lado nuestro si es que nosotras no nos creemos suficientes como para estar viviendo una vida sabrosa, plena? Y a esto, obviamente, no dejo de responsabilizar a esta sociedad patriarcal que nos ha inculcado toda la vida el hecho de que no somos unas mujeres completas y no tenemos marido, familia, hijos. Nos dejó el tren, se nos está pasando el arroz y toda esa cantidad de tonterías que se han inventado para hacernos creer, porque es mentira, que nuestro valor siempre depende del hombre que tengamos al lado, de la cantidad de hijos, de los años que llevemos casadas, porque todo siempre se ha centrado en eso, en el amor, en la relación de pareja, en la familia. Si estás en una relación en la que ya viste las señales y no has salido todavía de ahí, pregúntate si vale la pena seguir adelante. Ah, y ya sabes, si conoces a alguien que está pasando por una situación similar, valdría la pena que también viera este video.